Leonardo Silva Revisorio 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 Imaginen que están en un laboratorio científico. Acaban de donar 15 minutos de su tiempo a cambio de un almuerzo. Están sentados en una mesa y frente a ustedes tienen a un investigador que les explica que son parte de un experimento sobre la atracción entre seres humanos. Y les pide que elijan de entre estas dos mujeres, de las dos fotos, cuál les parece la más atractiva según el criterio que ustedes quieran. Ustedes eligen señalando, supongamos en este caso que eligieron a la de la izquierda, y entonces el investigador les alcanza la foto para que puedan verla una vez más. Y les pide que expliquen por qué eligieron a la mujer que eligieron. Pero, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Algunos sí? Pasó que quien está delante de ustedes en realidad es un mago que en el momento en que les alcanza la carta, en realidad hace un pase de magia, una prestidigitación muy sutil a través de la cual ustedes están sosteniendo ahora que era no la foto de la mujer que eligieron, sino la foto de la otra mujer. ¿Y qué pasa entonces? Pasa que más de la mitad de las personas no sólo no se da cuenta que le cambiaron la foto, sino que comienza a justificar por qué eligió a la mujer que no eligió. Este experimento fue hecho en Suecia hace unos años atrás utilizando fotos de mujeres. Pero el año pasado mi amiga Julieta Figini y yo lo repetimos acá en Buenos Aires y obtuvimos exactamente los mismos resultados. Y es más, después lo repetimos con fotos de hombres. Y entonces las mujeres fueron, a no sorprenderse, menos engañadas. Sólo un cuarto, un 25% de las mujeres no notó el cambio, mientras que el otro 75% nos exigió que le devolviéramos al hombre que habían elegido. Yo soy científico, soy físico, soy doctor en física, pero ese es mi título. Desde mucho antes soy mago. Hice mi primer curso a los 10 años con Charlie Brown, un genio de la magia de nuestro país. Y desde entonces siempre fue una de mis grandes pasiones, nunca la abandoné. Pero lo que este experimento me mostró de forma muy clara, y que yo no había visto, por lo menos no tan claramente, es el enorme aporte que pueden hacer los magos profesionales y particularmente los mentalistas al florecimiento reciente de la neurociencia. Y entonces sentí que estaba parado con mi formación mixta, mezcla de mago y científico, en el lugar correcto, en el momento correcto, y decidí impulsar junto a mi amigo, el neurocientífico Mariano Sigman, la formación de un grupo de estudios de magos y científicos que comenzó a preguntarse cómo aprovechar a la magia para entender mejor a la mente y al cerebro. La primera pregunta que nos hicimos tiene que ver con cómo decidimos. Nuestras decisiones, la verdad es que son lo más importante que tenemos, son lo que puede cambiar nuestra vida, la de quienes tenemos cerca, y en muchos casos la vida de miles o millones de personas. Y por supuesto, para la neurociencia es fundamental comprender los mecanismos subyacentes a la toma de decisiones. El experimento que les acabo de contar nos ayuda a entender mejor cómo justificamos nuestras decisiones. Y el experimento, el primer experimento que montamos nosotros y que ahora paso a contarles, nos ayuda a entender mejor cómo las tomamos. Sabemos que los mentalistas tienen técnicas para sugestionar, influir inconscientemente, las decisiones de su público. Una, muy simple, se llama forzaje visual, consiste en que el mago le pide a una persona que elija una de entre muchas cartas que le va mostrando. Las cartas pasan tan rápidamente que casi no pueden verse. Y una carta pasa un poquito más lentamente. Y las personas tienen una tendencia muy grande a elegir esa carta que pudo verse durante unos instantes más, sin notar la situación, la sugestión, la trampa. Y lo que hicimos fue hacer este juego un montón de veces con un montón de gente en el laboratorio. Les pedíamos que elijan una de entre muchas cartas que podían verse y además después les preguntábamos si se habían sentido libres o manipulados, forzados en la decisión. Como cuando un mago te pide que elijas una carta y después te dice, ¿te sentiste libre? Sí, seguro, completamente libre, ¿no querés cambiar la carta? Bueno, eso pero en laboratorio. Y fíjense ustedes que hay cuatro reacciones posibles de las personas frente a este juego. En primer lugar puede pasar que la persona elija la carta que el mago quiere y se sienta libre. La magia funcionó. En segundo lugar puede pasar que la persona elija la carta que el mago quiere, pero se sienta manipulada, forzada, se dé cuenta de que esa era casi la única carta que podía verse. En tercer lugar puede pasar que la persona elija una carta cualquiera y se sienta libre. Perfecto. Y por último puede pasar que la persona elija una carta cualquiera, pero cuando le preguntas se siente manipulada. A falta de mejor nombre llamamos este el caso de los paranoicos. Y lo más copado llegó cuando hicimos algo medio raro y loco, que fue que mientras las personas miraban y elegían, medimos con un instrumento muy sofisticado, de gran precisión, cómo iban cambiando los diámetros de sus pupilas durante los dos segundos que demora la pasada de las cartas. Y lo graficamos. Y después separamos todos los gráficos en estos cuatro grandes grupos, de acuerdo a cómo se había comportado cada persona. Y por último calculamos en cada uno de los cuatro grandes conjuntos de gráficos la curva promedio. Por ejemplo, ustedes están viendo acá, en rojo, el comportamiento promedio del diámetro de las pupilas de las personas que en nuestro experimento se comportaron paranoicamente. Y lo mismo con los otros tres gráficos, otros tres colores que representan el comportamiento promedio del diámetro de las pupilas de las personas que reaccionaron de acuerdo a una de las otras tres reacciones posibles. Y lo realmente interesante acá, de este gráfico, es que las cuatro curvas son diferentes. No importa exactamente cómo son. Lo realmente sorprendente es que cuando hacemos los cálculos las cuatro curvas son significativamente diferentes. O sea que a cada reacción posible frente a nuestro juego corresponde un movimiento de pupilas muy distinto. Esto quiere decir entonces que con este conocimiento los científicos pueden jugar a ser mentalistas, porque pueden adivinar el pensamiento de las personas midiendo con un instrumento de gran precisión sus pupilas. Esto quiere decir también que ahora tenemos una herramienta para mirar, como si fuese una ventana, las partes del cerebro que toman decisiones. Estamos observando, a través de los ojos, como si fuesen una ventana hacia el interior de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que se encargan de decirnos que hemos tomado una decisión en un momento dado del tiempo. Sabemos que existen circuitos cerebrales, neuronales, que controlan y modulan la dilatación de la pupila. Lo que estamos observando es el papel que esos circuitos tienen en la toma de decisiones. Y lo que estos experimentos nos muestran es que muchísimos de los conocimientos que estudia hoy en día la neurociencia se paran sobre conceptos que ya están presentes hace miles de años, por lo menos implícitamente, en la literatura mágica. Y en particular en los libros de mentalismo, que es la rama de la magia que se encarga justamente de estudiar a la mente humana para poder hackearla y engañarla. Porque la magia es eso, es el arte del engaño. Pero no para la estafa o la confusión, sino para el asombro y la reflexión sobre el universo que nos rodea. La magia moderna, que nació en la Francia laica y post-revolucionaria del siglo XIX, siempre colaboró con la ciencia. En aquellos tiempos se la llamaba física recreativa. El ilusionismo, la magia moderna, es a la brujería, a los médiums, a los taures, estafadores y charlatanes. Lo mismo que la astronomía es a la astrología y lo que la química es a la alquimia. Son oficios que heredan los conocimientos y las técnicas de estas tradiciones milenarias para luego diferenciarse e iluminar todas sus limitaciones. El peor enemigo de un astrólogo hoy en día es un astrónomo. Y los peores enemigos de quienes dicen realmente poseer poderes paranormales somos los magos profesionales que serialmente desenmascaramos sus trucos e imposturas. René Labán, el gran prócer de la magia argentina, el gran genio de la magia mundial en realidad, decía el asombro siempre está antes, no la diversión. El asombro antes. El asombro, sentimiento madre de toda ciencia, el asombro y la curiosidad, la sorpresa. René también hablaba de la belleza del asombro. Es la magia como elogio del misterio, como arte que nos llama a que cuestionemos constantemente nuestros propios prejuicios sobre los límites de lo posible, lo imposible dado lo que conocemos sobre el mundo. ¿Y qué hay de nuevo entonces en este romance más que centenario entre magia y ciencia? Hay la neuromagia, el conjunto de conocimientos que floreció recientemente como fruto de la colaboración entre magos profesionales y científicos cognitivos en diferentes partes del mundo y con el objetivo de entender mejor a la mente y al cerebro. Hoy les conté de dos experimentos ideados por magos y científicos que nos están ayudando a entender mejor cómo tomamos y justificamos nuestras decisiones. Pero en muchas otras áreas como la percepción visual, la memoria o la atención se están haciendo descubrimientos que nos obligan incluso a replantear algunos conceptos filosóficos como el del libre albedrío o la conciencia. A mí en particular la verdad que es lo que más me fascina de esta nueva ciencia, la neuromagia, que nos conduce lenta pero sistemáticamente hacia la contemplación de nuestra propia naturaleza. Cada vez somos más los magos y científicos trabajando juntos y cuanto más seamos mejor, hay muchísimo por descubrir, muchísimo por entender, muchísimos frutos por recoger al alcance de la mano. Así que los invito a estar atentos, a participar, a acercarse. Y los invito también a que la próxima vez que vean un juego de magia se entretengan, se diviertan, pero sobre todo se asombren. Porque es cuando algo maravilloso, hermoso y contagioso puede pasar. Y quién sabe, le sirva para entender mejor sus propios cerebros. Hasta acá la charla TED que tenía preparada. La terminé de preparar hace 15 días atrás, unas dos semanas atrás. Y hoy se cumple exactamente una semana de que falleció mi papá, mi viejo. Y ayer charlando con un amigo sobre lo que iba a decir hoy, me mandó un texto de un libro de mi viejo, texto que yo había olvidado completamente, que parece ser una predicción como del mentalismo del final de mi charla. No lo podía creer. Así que quiero terminar con un pequeño recordatorio y homenaje a mi viejo, claro. Y además porque creo que vean, esto porque creo que muestra que no hay magia mayor que la del amor. Porque esto es magia, se los leo. Díganme si no parece el final, si no es el final de mi charla. Dice, la ciencia comienza con el asombro. Porque las cosas parecen, pero no son exactamente como parecen. La ciencia empieza con la indagación de lo asombroso. Increíble, ¿no? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.